Se dijo, no hombre, los privados van a traer puras plantas diésel y búnker. Bueno, ha probado lo contrario. Porque resulta que ahora hay más energía renovable que energía térmica. Y la tendencia va a seguir. Va a seguir por una sencilla razón, Ricardo. La energía solar ha bajado sus costos dramáticamente. O sea, ya la energía solar compite con el gas y con el carbón. Ahí tenemos un espacio nosotros. Hay un espacio. Hay el problema del almacenaje, pero eso la tecnología lo va a ir desarrollando. Yo pienso que va a tener un rol importante. La energía eólica ya en Panamá es un 10% de la producción, sobre todo en verano. Porque, y viene un gran vacío, cuando las hidroeléctricas, que son nuestra fuente principal de energía todavía, están más secas en el verano o hay que almacenar agua para sostener la energía en los meses de abril y mayo, entran las eólicas. Son perfectas. Se acoplan perfectamente. Porque las eólicas que son del viento, ahí es donde más producen, por el verano. Entonces, es importante que Panamá diversifique, como en efecto lo está haciendo la matriz. ECO te invita a revivir este contenido entrando al canal 1 de VOD de Cableonda.